Loza recién terminadita Antes de las 12 del día aproximadamente, chiquita 3 metros y medio por 5 metros Bueno, ni tan chiquita, pero es algo En mi casita, para seguirle la construcción Una pequeña losita Como de 17 metros y medio De los cuales, como 3 metros y cachitos Son de volado De marquesina Me llevé una lana a hacer esto Aunque se llevó aproximadamente metro y medio de arena Un metro de grava Sobró, sobró un poco De la arena y la grava Pero bueno, allá es planta baja Y aquí es primer nivel O el segundo piso Contando la planta baja como primer piso Y aquí ya tengo Un pedacito hecho Un espacio Mi estudio-taller de artes Que por cierto lo rento también Está muy bien iluminado Aquí tengo Mis juguetes Mis juguetes Este Como también este Restirador Lo considero mi juguete El otro Restirador Aquí me gusta producir Arte Está muy bien iluminado Mi estudio-taller de artes Lo rento Tengo Aquí un doble lavabo Para lavar pinceles Brochas O para hacer de comer también Por supuesto Tiene baño Está nuevecito Y no terminado A su vez Le faltan las llaves De lavabo Le faltan ciertas cosas Pero está ya relativamente Usable Está nuevo Y hay internet Aquí es para lavar los tratos Pero ahorita Pues por lo pronto Como Digo para lavar la ropa Pero por lo pronto Tiene cal Focos Y cosas De construcción Entonces este espacio Es mi estudio-taller de artes Que también lo rento Y al ladito Del pasillo Hice un Techito Para un localito Allá abajo Para la sinfonía De los sueños O Vender lo que Comida vegana Un restaurancito Galería Foro de arte Si lo que haga En el estudio-taller de artes Y esta lucita Me va a quedar Como jardín A soleadero Para atender la ropa Mientras En lo que a ver Que se hace después Pues así voy haciendo Mi casa Esa poquito a poquito Párpete por parte Ya llevo muchos años Haciéndola Todavía no termino De hacerla Y ya se está cayendo Por otros lados Es un decir Entonces este video Tal vez se llame Losita Losa Recién Hecha Losa de 17 metros Y medio Llevó aproximadamente Como Nueve bultos De cemento Un metro Y medio De arena Y medio Un metro De grava Y sobró Y medio De cemento